El mediocentro Pedro Aquino es nuevo jugador del Club Santos Laguna de la Liga MX o Primera División de México. El volante nacional llega así en calidad de compra, procedente del América también mexicano, donde tenía un contrato hasta fines de 2024 con una performance que fue de más a menos y dejando en esta última temporada registros de 35 partidos y una asistencia. En búsqueda de una mayor continuidad es que llega al Club de los Guerreros con miras al próximo torneo, donde fue anunciado en sus redes sociales con un comunicado recalcando su paso en el Balompié Azteca en el cual se mantiene desde 2017 y sus participaciones con la selección, además de diversas fotos y una pequeña entrevista. Recordemos que el mediocampista defensivo de 28 años es un habitual convocado al combinado patrio, por lo que si aprovecha al máximo esta nueva oportunidad, ganará más rodaje y le servirá para poder estar en el equipo titular blanquirrojo. Muchos éxitos, Pedro.